¡Suscríbete! Es raro también para mí, ¿eh? Me acuerdo muchísimo de cómo nos conocimos. ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos? Sí. Te agradezco mucho que me dejes hacer esta entrevista. Tus respuestas para mí son vitales. Este tema se lo quiero dedicar a alguien muy especial. La relación fue idílica, de repente se terminó. No era sobre mí o tú haciendo algo malo. Era sobre estar miedo. Mi cabeza era, ¿pero qué he hecho mal, no? Te agobiaste y huiste. Te puedo hacer una confesión, que las mejores personas que he sido yo en mi vida han sido cuando estaba contigo, sinceramente. Así que... Yo creo que eso ya lo sabes. Me hace mucho inusión. ¿Quieres... preguntar algo más? No. Pues que cortamos.